La comunidad política del país también lamentó la muerte del exgobernador del Estado de México y así se han manifestado en sus redes sociales. Entre los primeros que emitieron sus condolencias destacan el diputado federal Héctor Yunes Landa y el secretario del Trabajo Federal, Roberto Campa, la presidenta del CN del PRI Nacional, Claudia Ruiz Macié y el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano de Estado de México, Enrique Jacob Rocha, también dieron el pésame tras revelarse la noticia. El expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, de igual manera lamenta el fallecimiento del exgobernador mexiquense. Asimismo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante el evento de entrega de apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Tlalnepantla, pidió un minuto de silencio por su fallecimiento. Los funcionarios se solidarizaron con la familia de Alfredo del Mazo Maza.